¿Cuál es la huerta de las plantas? La repartición y a nosotros los huertaos, que a veces nos está un poco olvidado, pero la emoción es esa, que nos dé el apoyo técnico que nosotros hicimos. Hicimos los cursos y ahí descubrieron la actividad que yo hacía. La verdad que el objetivo importante, apuntamos nosotros a lo social, en donde valorar el autoabastecimiento, para ellos mismos en este caso, y si no, tener una producción mucho más amplia y abarcativa, en donde puedan producir hacia la venta, hacia los vecinos en menor costo. Nosotros los tomamos como nos organizamos con los vecinos, los capacitamos, y nos lleva a que generemos un vínculo mucho más fuerte, y generándole la iniciativa en que esto se puede lograr. No hace falta no tener un espacio de tierra, precisamente, sino que se puede hacer en macetas, se puede hacer en tachos, en recipientes plásticos, o sea, cuando hay ganas, se lo puede lograr en cualquier superficie. Estoy acompañando acá al secretario de Desarrollo, Oscar Velasco, y a la directora de Familia, Sandra Miranda, con todo su grupo de colaboradores, en un programa que tiene el municipio de huertas comunitarias y familiares, que esto es a través de un convenio del INTA. Bueno, hoy hemos venido a visitar a dos vecinos, que muy amablemente nos han abierto las puertas de sus casas, y nos han demostrado cómo trabajar solidariamente y en equipo se puede lograr cosas muy importantes. La verdad que muy contenta, y decirles a todos los vecinos de San Miguel de Tucumán que están interesados en poder tener su propia huerta, no hace falta tener un gran espacio, sino también me explicaban que en las propias macetas se pueden poner distintas especies, que se acerquen a la dirección de familia, se interioricen, porque la verdad que tanto la gente del INTA como de la municipalidad y los propios vecinos hay un gran espíritu solidario y esto es lo que queremos transmitir y llevarle a toda la sociedad.